Satisfecho por la respuesta que ha tenido la película Mr. Pig en festivales como Sundance, el cineasta mexicano Diego Luna sostuvo que ahora lo más importante es que la gente vaya a ver las salas a partir del próximo 23 de julio. La película le ha ido bien, pero lo más importante es que la gente la vaya a ver a las salas, porque el cine que se queda en el nicho de los festivales y de qué dicen los críticos, pues no es a mí el que me interesa, a mí lo que me interesa es conectar con el público. En entrevista con Otimex señaló que al ser una película que tiene humor, sarcasmo, ironía y drama, se hace un filme con un enorme potencial. La película yo creo que va a tener una larga vida, sobre todo porque cuando lo he visto con público funciona, la gente la disfruta, la gente se conmueve y de eso se trata el cine. Para mí es muy importante el estreno en México, porque la película se filmó en México, porque la película retrata una realidad que está allá afuera, a la que pertenecemos y pocas veces el cine nos da esa oportunidad de reflejarnos en la pantalla. Afirmó que en su carrera como director no tiene prisa por iniciar un nuevo proyecto. Creo que uno siempre viene de algún lado. Ahora vengo de una experiencia maravillosa y eso me da la calma, la paz y la tranquilidad de tomarme mi tiempo para escoger qué es lo que sigue como director. Y me siento orgulloso además de ser parte de eso, de esta generación. Y hay una cantidad de directores jóvenes en México haciendo cosas padres que es bien chingón ver que la bolita va creciendo y va creciendo. Con información de Maricruz González y Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.